La autoevaluación institucional es una herramienta que utilizan todas las instituciones educativas de carácter público. Aquí en Colombia está fundamentada a partir de la guía 34, guía para el mejoramiento institucional. Esta guía fue emitida por el Ministerio de Educación, contiene todas las orientaciones para realizar una autoevaluación institucional, la cual es ejecutada al finalizar cada año escolar, es realizada por docentes y directivos docentes, lo cual permite que a partir de esa autoevaluación se permite conocer cómo es la situación de cada institución educativa, cuáles son sus falencias, para así diseñar un plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento se diseña en el mes de enero del año escolar siguiente de haber realizado la autoevaluación. En ese plan de mejoramiento se definen y se diseñan todas las acciones pertinentes para lograr mejorar todas esas falencias encontradas durante el año escolar anterior. La gestión de toda institución educativa pública está dividida en cuatro gestiones, la directiva, la académica, la administrativa y financiera y de la comunidad. Aquí hay un ejemplo de un formato para realizar una autoevaluación. Aquí tenemos la gestión, el área, pues la gestión de la comunidad. O sea, ella está conformada por unos ítems o unos procesos y ellos contienen unos componentes. A cada componente se le da una valoración de uno a cuatro, siendo uno la más baja y el cuatro la más alta. Y se deben anexar las evidencias de cada una de esas valoraciones. Entonces, si realmente la institución cuenta o no cuenta con dichos formatos, documentos, entonces esas serían parte de la evidencia. Ya después de realizar la autoevaluación y a partir de los resultados que se han obtenido, se realiza un plan de mejoramiento. Aquí hay un ejemplo de un cuadro para realizar un plan de mejoramiento. Tenemos los objetivos, se plantean objetivos, metas, indicadores, las acciones, los responsables y el plazo. Es decir, cuándo se inicia y cuándo termina el plazo para llevar a cabo esas acciones.